Antes de iniciar este video deja tu buen like y suscríbete a este canal. No se pierda ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido totalmente en vivo, quédense hasta el final de este video. Y bueno amigos, continuamos con los cuartos de final de la Conca Champions y en esta ocasión el equipo de Monterrey buscará aprovechar su localidad cuando reciba en cancha del estadio, Estadio BV Avancomer al equipo de Columbus. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Monterrey, los dirigidos por el Vasco Aguirre llegan bastante motivados a este compromiso, clasificaran de manera directa a la liguilla. Así es amigos, el Monterrey viene de vencer bastante fácil al equipo de Mazatlán, ganándoles 1-0 y quedando en la posición número 4 de la tabla general. Mientras que en la Conca Champions vienen de empatar a 2 contra el Columbus y ahora buscarán aprovechar su localidad para conseguir su pase a las semifinales. Y bueno amigos, este partido será transmitido por la señal en vivo de Fox Sports y Fox Sports 2 y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. O bien, puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado, si te ha servido, deja tu buen like y nos vemos para un próximo video.